La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír, ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Es aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día formamos de la buena noticia de Jesús en tu vida. Dice el refrán popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Digo yo que algo así es lo que quiere Jesús también expresar en el Evangelio de hoy. Parece ser que había gente que no entendía las parábolas con las que hablaba Jesús. Quizás, mejor pensaban que la historia era solo eso, un relato, un cuento. No entendían cuál era el trasfondo, cuál era el mensaje que Jesús quería transmitir a través de ellas. Dicho en otras palabras más sencillas, parece que había gente que no entendía las indirectas, o el mensaje de fondo de las parábolas. Pero Jesús tiene claro algo entre los oyentes. Hay personas que tienen los oídos cerrados, que ni porque les hables directo y tajante te van a entender. Y aunque te entendieran, no se van a convertir, porque no hay fe real en ellos. Son de aquellos que no quieren oír el mensaje de la buena nueva, o que no quieren vivirlo. Son de los que terminan diciendo que Jesús expulsa demonios con el poder de Belzebú, como se dice en otro pasaje del Evangelio. Son los que no solo no creen, sino que no quieren creer, y no ayudan a creer a nadie. Y si van a escuchar a Jesús, es solamente porque le quieren pillar una falta, porque le mueva sus corazoncitos, por sentir escalofrío en la piel, por querer encontrar algún mensaje tonto para su vida. Pero realmente son duros de oído y de corazón. Son duros para ver, para entender, y especialmente son duros para convertirse, para aceptar al Señor en sus vidas. Y así, mis queridos hermanos, seguiremos siendo cristianos de título, de nombre, de caricatura, porque los caminos que Jesús nos enseña siempre nos van a llevar al reino de Dios. Y esos caminos pasan por el sacrificio, la cura, la conversión, y una vida nueva. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.